Ya es domingo de Shingeki no Kyojin, ya ha llegado el noveno episodio de la temporada final. Bajo el nombre de Voluntarios, es momento de ver el contacto del mundo exterior con lo que Eren esperaba sea una fuerza aliada, ya que al final de la tercera temporada al llegar al mar, se preguntaba si todo lo que existía más allá de este eran únicamente enemigos. Durante gran parte del plot twist de Marley se nos planteaba cómo los Eldianos eran vistos como demonios. Los Voluntarios ven a los Eldianos y en específico a Eren y Armin como dioses, como algo positivo y que puede traer la esperanza para liberar al mundo del dominio conquistador de Marley. Este episodio es un hilo conector entre lo que va a ocurrir a partir de ahora con el final, ya que comenzamos el último arco. La llegada de Yelena, Uniancumpon y los Voluntarios para establecer la comunicación de Sieg Jaeger, el titán bestia, con la isla, es digamos el punto en el cual todo comienza a quebrarse entre la unión, la confianza y todo lo que había entre Eren y la legión de reconocimiento, así como sus amigos. Ya que veremos también en este episodio gran parte de las consecuencias después del ataque a Marley, el cómo Armin, en su plática con Annie, trata de expresar estos sentimientos de culpa, arrepentimiento y sobre todo entender el punto de vista de sus enemigos, los cuales les atacaron en el pasado. Comenzamos con este video. Este es uno de los episodios que más toque artístico tienen con respecto a detalles y expresiones de los personajes. La verdad es que Estudio Mapa se ha esperado bastante en entregarnos uno de los episodios más importantes y detallados, ya que cada detalle dentro de las emociones de los personajes nos dice mucho acerca de su situación actual. El tener en retrospectiva cómo Eren se convirtió en lo que se convirtió, le da un ambiente bastante pesado, triste y emocional a todo lo que estamos viendo en las escenas del pasado. La muerte de Sasha le da un toque asfixiante a toda la atmósfera que rodea a este episodio, ya que se nota el ambiente totalmente pesimista y derrotista que hace que sea muy incómodo de ver y seguir. Las expresiones, cada detalle de los personajes está muy bien planteado por Estudio Mapa, que ha creado uno de los episodios más tensos y difíciles de ver. El objetivo de Eren es salvar a Historia Reis. Cuando logró entrar en contacto con su humano y también con toda la información que había dentro del sótano, Eren logró darse cuenta de que la sangre de Historia es la llave para activar la coordenada siempre y cuando esté transformada en Titán. Sabiendo que Sig Jaeger es un medio hermano y tiene la misma sangre real, Eren ha decidido presentar por fin la información que ha logrado recolectar de las memorias del Titán de ataque, y que en estas memorias se encontraba el plan de el retumbar de la Tierra, mismo que Sig Jaeger propone. Trata de convencer al resto de militares dándoles a entender que es en realidad una solución posible de ejecutar y que con ella podrían al menos conseguir la paz por varios años para la isla sin que sigan recibiendo más buques, como en el cual llegó Yelena y Unian Kompon. Y Sayama en el manga nos presentaba unas escenas muy similares a las que vimos en el capítulo titulado Reunión, en el cual se presentaban los libros del sótano de Grisha Jaeger. En esa reunión, en la que vimos en la tercera temporada parte 2, se cuestionaba si era momento de regresarle las memorias, es decir, aquello que el rey Kalfritz le arrebató a los aldeanos una vez construidas las murallas. Ahora vemos algo similar, algo también de la creación de Kalfritz, las tres murallas María, Rose y Sheena. Eren propone que es momento de romper esas murallas y llevar a cabo el retumbar de la Tierra, también conocido o traducido como la Hecatombe. Es la liberación de todos los colosales que conforman las murallas. Esos colosales pueden ser controlados perfectamente por la coordenada de Eren. Al final de los eventos del arco de la titana hembra, cuando intenta escalar el muro, es cuando vemos por primera vez cómo los muros están conformados en realidad por titanes endurecidos, cuando una parte del muro cae, enseñando el ojo de un titán colosal que reacciona a la luz del sol. Eren planea utilizar a esos colosales para ejecutar este plan, el cual, como ya dijimos, es posible gracias a Sig Jaeger. La hipotética destrucción de Marley parece ser el pretexto perfecto para que estos voluntarios que han sido víctimas de esta nación se alcen y tengan su justicia divina, es decir, que Eren aplaste todo Marley a esta nación conquistadora. Por lo que hace sentido el hecho de la aparición de Yelena, aunque claramente se maneja todo un ambiente conspiranoico detrás de todo lo que va a ocurrir, ya que las intenciones de Eren aún no han quedado de todo claras. De hecho, se puede ver cómo desconfían totalmente de Yelena y Union Compone, a pesar de que trabajaron juntos durante todos estos cuatro años. En el mismo episodio, pero cuatro años después, Pixis tiene que protagonizar la ruptura de esta relación con la cual abrimos esta entrega, ya que después de que reciben los sueros titánicos robados de Marley, ese tiene que apuntar sus armas hacia Yelena y todos los voluntarios, ya que debido a las acciones de Eren y como vimos que Yelena estaba infiltrada, ahora tienen que tomar una decisión apresurada, si activar el retumbar o pensar en todas las otras opciones que querían ejecutar. Pixis dice que está actuando únicamente buscando la libertad de los Eldianos y que posiblemente los voluntarios no estén llevando las cosas hacia ese camino. La desconfianza de Doug Pixis se basa en que, debido a todo lo que ya vieron, los voluntarios únicamente enseñaron ser fieles a Sig Jaeger. Por lo tanto, Pixis se plantea la posibilidad de que aún tengan otras conspiraciones o se hayan infiltrado de otras maneras en la estructura de los muros, todo con la finalidad de sacar provecho de los titanes que se encuentran ahí, o más específico de Eren y la situación actual en la cual se encuentra. Gran parte de todos los giros de tuerca dentro de la historia de Attack on Titan se veían con las temáticas de las traiciones, las conspiraciones, los infiltrados. Toda esta tensión ha llevado a que la confianza no sea algo que los personajes tengan, lo que nos enseña cómo de alguna forma indirectamente están rotos mentalmente con este aspecto. Lo triste es ver que al principio del episodio, cómo el contacto entre los voluntarios y la legión termina por tener resultados positivos, y cómo terminan por encontrar un aliado en medio de la oscuridad que estaba por avecinarse. Los voluntarios se ganan rápidamente la confianza de Hanji, de hecho, podemos ver cómo les proporcionan las pistolas que utilizarían más adelante. Por lo tanto, este episodio nos presenta de alguna forma cómo en retrospectiva las cosas, por más bien que puedan pintar, pueden tener este lado oscuro y negativo siempre presente y siempre asfixiante. Al final de la tercera temporada, Hanji decía que el enemigo era el mundo, toda una civilización y que hubiese preferido mil veces que se trate de los titanes sin cerebro. Armin nos relata cómo fueron esos primeros enfrentamientos entre los buques cargados con soldados de Marley y sus poderes titánicos para repelerlos. Dice que al principio fue bastante divertido deshacerse de todos esos soldados y tomarlos como prisioneros para encerrarlos, pero algo fue cambiando con el paso del tiempo. Armin, en este capítulo, nos expresa su visión nostálgica acerca de lo que ha ocurrido en estos años. Tomando como base los sentimientos que Bertolt tenía hacia Hanji, Hajime y Sayama crean una conexión entre estos personajes. Para recordar una información importante, Bertolt Hoover, el anterior usuario del Colosal, estaba enamorado o al menos tenía un interés romántico en Hanji Leonhardt, una de sus compañeras. Episodios atrás, Armin ya había enseñado a tener cierto entendimiento acerca de lo que había pasado Bertolt Hoover al momento de atacarle. Cuando voló el puerto de Marley, Armin se colocó en el mismo lugar que su enemigo, teniendo exactamente el mismo escenario y la misma sensación horrible. De hecho, Armin trató de describirle a Hanji lo horrible que fue estar en sus zapatos cuando ellos atacaron el muro. Gran parte de la temática de esta temporada fue ver el punto de vista de los guerreros, cosa que Armin ha hecho al tener a Bertolt o al menos sus experiencias. El sentimiento de Armin con el cual cierra su discurso hacia Hanji es el de ya no querer entender o hacer el intento por entender a Eren. Ha entendido a su enemigo, pero casualmente a su mejor amigo desde la infancia es a quien ya no puede entender ni reconocer. Así como Eren le preguntaba a Armin si ha logrado ver algo de Bertolt, algo ha cambiado en Eren al momento de recibir el poder del titán martillo de guerra. De hecho, pudimos ver como al momento de exprimir este cristal y beber la sangre con la médula espinal de Lara Tibur, algo brilló dentro de Eren que vio una luz mientras estaba dentro del titán. Ahora es cuando volvemos a ver al Eren que ya tiene tres poderes titánicos, al ir en martillo de guerra a hablarse a sí mismo a través del espejo diciéndose pelea, pelea, como si algo inminente y horrible estuviese por llegar. La muerte de Sasha termina por ser un detonante realmente importante dentro de la trama. Dentro de todas las reacciones acerca de este acontecimiento, la que más resalta es la del personaje de Niccolo. Al principio del episodio se pudo ver a ese personaje rechazar totalmente a los aldeanos. Niccolo sería el cocinero encargado de darles la comida, que nunca habían probado a los aldeanos, esos mariscos, esta comida del mar que claramente jamás habían probado en su vida. Niccolo, según lo que se sabe, tenía una relación muy cercana y hasta sentimental con Sasha Browse. De momento, únicamente se rumora acerca de si realmente tenían una relación formal o no. Claramente Sasha estaba enamorada de su comida, pero no sabemos si realmente tenía una relación con Niccolo. Lo que sabemos es que si eran muy cercanos y Niccolo se llega a desarrollar sentimientos hacia ella muy fuertes, hasta el punto de invitarle a su padre a comer. Este será uno de los puntos importantes para los siguientes episodios, por lo tanto, es clave recordarlo. Y hasta aquí llegamos con la parte sin spoiler de este video. Algo que me llamó la atención es cómo cambiaron el orden de la adaptación del manga 107, ya que dejaron casi las primeras 36 páginas para el siguiente episodio. Estas páginas que presentan un poquito más acerca del puerto y plantean, me parece, lo que es el linaje de mi casa, lo cual es bastante importante. Y pues bueno, a partir de acá vamos a hablar con spoiler. No hay spoiler pequeño a partir de la temporada final, ¿vale? No hay spoiler pequeño bajo aviso, no hay engaño. La verdad es que no hay nada no importante. Así que dicho esto, vamos con spoiler. Comenzamos la parte con spoilers hablando de un personaje que acaba de debutar y es indirectamente uno de los más importantes dentro de todo Shingeki no Kyojin. Niccolo. Él, en la escena en la cual está siendo golpeado por un policía militar, se me hizo demasiado curioso, ya que, con su trabajo como cocinero, él sería encargado de darle el fluido espinal de Shingeki a los altos mandos, esto dentro de las botellas de vino. Como veríamos más adelante del manga, varios capitanes, comandantes y demás militares fueron transformados en titanes ya que bebieron sin querer el fluido espinal de Shingeki. Niccolo fue el encargado de ejecutar esta conspiración a órdenes de Yelena, conspiración que terminaría rompiendo casi todas las cadenas de mando de la milicia de los muros, arruinando totalmente esta parte militar y esta estructura que habían generado las murallas por varios años. Por lo tanto, si había, hasta cierto punto, cierto motivo para golpear a Niccolo. Niccolo es una construcción interesante de Isayama, ya que es una alusión, referencia, como lo quieran llamar, al padre de Reiner, que también era cocinero y marleano, y se termina enamorando o al menos teniendo un hijo con una aldeana. Esta unión prohibida muy interesante que ha sido el eje central de otro personaje, como lo es Tom Schaver, anterior portador de Itán Bestia de Sieg Jaeger. Niccolo y Sasha terminan encarnando el mismo drama que los padres de Reiner, lo cual es muy extraño. Niccolo más adelante se va a terminar encontrando con Gaby y Falco. De hecho, es el encargado de que Falco termine también ingiriendo el fluido espinal de Sieg, por lo que su papel en la trama, y además de la comida a la cual invitan los papás de Sasha, es de lo más fundamental de todo el manga. La concha de mar que sostiene a Armin termina guardando cierta similitud entre la representación que hizo el director para el opening de los nueve poderes titánicos como mezclados en una especie de masa homogénea en la cual Eren trata de salir y están todos los nueve titanes. Esto en una clara alusión a como Eren se encuentra en el final del manga invocando y transformando los cuerpos de todos los titanes que han existido al utilizar el poder del fundador que se encuentra dentro suyo. La plática entre Unian Kompon acerca de la posible existencia de un dios que haya creado todas las cosas es interesante y cómo Armin reacciona a ello. Armin más adelante conocería a Ymir Fritz en su versión de Niña en los Caminos, la cual podría interpretar o ser realmente este papel de la diosa que ha creado a todas las personas, al menos al pueblo de Ymir. También me gustaría resaltar la doble interpretación o doble sentido que se podría sacar a lo que dice Armin acerca de su experiencia utilizando el poder del Colosal para beneficiar a Eren, en cómo él también se ha manchado las manos de sangre destruyendo este puerto y asesinando a niños e inocentes. Armin dice que ya no va a entender a Eren. En su momento mencionamos en estos videos que la aparición del Colosal en el puerto de Marley para destruirlo y Armin caminando encima de esta destrucción representaba a todos esos colosales que iban a aplastar o están aplastando el mundo gracias a la orden del retumbar de Eren, por lo que podría sacarse una interpretación de que los colosales que están ejecutando esta parte en realidad no están de acuerdo o no están conscientes del todo de lo que está ocurriendo. Y quizás estarían viendo en primera fila toda la destrucción que Armin también vio. Eren repitiendo su frase de lucha, lucha. Como si estuviera conteniendo algo. Eren, como sabemos en el manga, se terminaría escapando de esta prisión utilizando por primera vez el poder del titán martillo de guerra. El poder del titán martillo de guerra, como hemos explicado en los análisis del manga, a mi interpretación, es fundamental para que Eren pueda invocar y crear los cuerpos de los titanes pasados, es decir, traer a la vida a esos avatares antiguos de los nueve poderes titánicos, por lo que el verse al espejo es un detalle que se llama implementó bastante en el manga con Lara, Tibur y su identidad, por lo que Eren mirándose en ese espejo representaría los primeros cambios en toda esta personalidad que le llevaría al final, ya que Eren no volvería a ser el mismo. La cola de caballo que tiene es el mismo peinado que Lara Tibur, por lo que de alguna forma las memorias y experiencias del martillo de guerra, como dice Willy Tibur, era lo que compartió en el festival, es lo que Eren ha recibido, este cúmulo de experiencias y cambios dentro de todo su ser, lo cual es importante pero no tan llamativo. De hecho, no cambia en el físico del titán, Eren sigue siendo igual, únicamente ya ha adquirido el mar. En este episodio es la primera vez que Eren hace alusión a que Armin podría estar siendo influenciado por las memorias y vivencias del anterior portador, Bertolt Hoover. Esto se confirmaría más adelante en el manga, pero uno de sus primeros indicios se daría con las visitas de Armin al cristal de Annie. El interés que Armin comenzaría a enseñar hasta este momento, desembocaría en el auténtico interés romántico parecido al de Bertolt, por lo que Armin también estaría cambiando poco a poco con su poder titánico, lo cual se vería reflejado en este capítulo. Como ya dijimos, más adelante se confirmaría que todo lo que Eren dijo es verdad y que Armin heredó estos deseos provenientes de Bertolt. En la dimensión de los caminos se explicaba que tanto la carne, huesos, músculos que forman un titán viajan a través de los caminos, pero que también lo hacen los deseos y memorias de los usuarios. Por lo tanto, sería una manera de esa llama de mostrarnos cómo estos deseos se mantienen vivos a pesar de que el usuario ya no esté acá. Y ya para cerrar, el doble propósito detrás del disparo del rifle de Eren. Claramente para recordarnos la muerte de Sasha, pero también para enseñarnos la misma manera en la cual Gaby le dispara para volarle la cabeza antes de que Eren active la coordenada. Y pues bueno, todo termine realmente ocurriendo. El retumbar, el contacto de Eren Jaeger con esta dimensión de los caminos y con lo que Unian Kompon describe como Dios, así como la esencia original que le dio el poder de los titanes a Ymir. Esta figura que ya identificamos como alucinogenia, que como podemos ver acá en el manga 137 que va a salir en unos días, termina conectando el cuerpo y la cabeza de Eren y es en realidad la manifestación del titán fundador. Todo eso son los primeros mensajes de esa llama de cómo va a terminar la historia. Son como proyecciones del futuro que nos ha dejado subliminalmente a lo largo de estos capítulos que, como ya dije, terminan planteando el inicio del arco final. Gracias por llegar al final de este video. Ha sido de verdad un capítulo bastante bueno. O sea, me ha gustado un montón el dibujo, los diseños de mapa, el trabajo, la animación, todo ha estado de 10. Y pues bueno, a partir del siguiente lo que vamos a tener va a ser la adaptación ya del inicio de las primeras 35 páginas de lo que es el capítulo 107. Entonces vamos a tener como este alternativo. Ya sería el último episodio con flashback, o sea, alternando con flashback. Y después, chicos, ya tendríamos ya casi en nada el tercer enfrentamiento entre Levi y el titán bestia, lo cual me emociona un montón. Pero también me emociona mucho el episodio de guías. Hasta el momento, como ya expliqué en el análisis anterior, tenemos hasta el episodio 12 que es guías, el cual adapta el manga 109, pero ya comienza con el volumen 28. Así que bueno, ya iremos viendo cómo va a estar la adaptación de este volumen 27, que aparentemente va a ser en tres episodios, o sea, este y dos más. Así que bueno, ya estamos en contacto, nos estamos viendo y gracias por ver. De hecho, el manga ya debe salir en nada, en unas horas. Así que nos estamos viendo muy pronto. Si lees el manga y llegas hasta acá.